Estos tres niños escaparon de morir carbonizados luego que la vivienda en que vivían fue consumida totalmente por el fuego mientras dormían. Eran las cuatro de la mañana. Esta menor de apenas seis años de edad se convirtió en una heroína cuando se despertó a tiempo y pudo salvar a sus otros dos hermanos. El uno, de ocho años, y el más pequeño, de apenas dos años. Yo escuché que salían como unas bombitas y me levanté, después salí con mi ñaño y mi ñaño estaba fuera, estaba botando agua para sacar la mochila de él. Después mi hermanito se acostó en la ropa sucia y yo le di la mano para que salga. Después mi mano salió rápido y yo dije ayuda, ayuda. Después vinieron los ambulancias, los policías, ahí vino mi mami. La humilde vivienda que era de madera fue consumida rápidamente por las llamas que fueron provocadas por una vela que fue prendida por los mismos menores y que al ser vencidos por el sueño la dejaron encendida. Se ha levantado el unito, se estaba llorando y el más grandecito ha prendido una velita, dice, y se ha olvidado de apagar y se ha quedado dormidita. En la casa no tenían energía eléctrica, pues fue cortada por el dueño del terreno hace un mes. El momento del siniestro no había una sola persona adulta. Su madre estaba trabajando para mantener a sus hijos. Solo regresó cuando le llamaron para informarle que su casa había quedado reducida a cenizas. Todo, 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 todo lo que es la cocina, el espejo, todo, el televisor. No tienen nada. No tenemos nada. Hoy la familia está albergada en un cuarto de duchas de un complejo deportivo en la cooperativa Vázquez de Sevilla, donde Míez hizo la entrega de una ayuda a esta familia que se quedó prácticamente en la calle. Nosotros estamos aquí presentes, como usted puede apreciar, con el menaje de cama, con el menaje de alimentación, con el menaje de cocina, con la finalidad de que estos pequeños niños, que son la razón de ser de nuestra institución, tengan una mejor forma de vivir. La madre de los menores tuvo palabras de agradecimiento por esa muestra solidaria que le permite paliar los difíciles momentos que está enfrentando su familia. Les doy gracias a Dios porque mis hijos están vivos, todo eso, y les doy gracias al señor presidente por las nuevas cosas buenas que está haciendo. Les doy gracias. Otro anuncio importante que recibió fue el de que el Midubi tramita la entrega inmediata de un bono emergente para darle una vivienda propia.